Para nosotros es un honor y un orgullo, este señor que acaba de llegar aquí a la mesa, que ha estado en Río, en los Juegos Olímpicos, después le vamos a pedir que nos diga algo. La verdad que bueno, es como un día de agradecimiento y de que esto tenga una continuidad en el tiempo. Bueno, agradecer a la comisión de padres porque realmente, y a los chicos, porque los protagonistas y los protagonistas no podríamos hacer nada, a los niños, a los jóvenes, a los padres, porque este es un deporte, como lo vimos el fin de semana, es prácticamente familiar, sin la ayuda del papá y la mamá o algún otro familiar, esto no podría llegar a que los chicos que están en la selección, ya mayores saben que esto es así, que realmente sin una contención esto no se podría lograr. Como dijo el presidente de la Federación, es también una forma de ir sacando estos vicios que hoy nos están invadiendo en este nuevo siglo, ¿no? El vicio de la tecnología, el vicio de las diferentes adicciones, yo diría también el vicio de la inercia y del sedentarismo, que hoy nos están afectando muchos niños con problemas de obesidad acerca de esto. Entonces, lo hablo porque realmente lo he pasado, fui ciclista cuatro años en mi juventud y me ha forjado en la disciplina de la vida, ¿no? En lo que es el respeto, en la organización, en la templanza, en poder tomar decisiones, en esa forma de ir buscando lo mejor para uno y cuidando, por supuesto, nuestro cuerpo y nuestra alma porque tiene mucho significado y está todo conectado. Esto queremos que se repita, ya es el segundo torneo nacional y este intendente quiere aspirar en estos cuatro años para que vayamos a buscar el torneo latino. Por qué no un torneo de bicicross latino, que creo que por qué no un presidente, que dice usted, los chicos, hay que pedirlo porque dice que el no, ya lo tenemos, no sabemos qué vamos a recibir del otro lado. Pero creo que Villa Dolores está en condiciones, tiene el circuito adecuado, tiene gente para recibir y albergar. Villa Dolores tenemos un corazón muy grande, somos muy solidarios y esa es la impresión que quiero que se lleven de nosotros, ¿no? A los visitantes, las puertas están abiertas de esta comunidad para que vengan las veces que sean necesarias y para que vengan a buscar también esas semillitas que el día de mañana van a llegar al deporte nacional y nos van a hacer quedar muy bien. A los comercios, bueno, decirles que vamos a ir apostando con estos eventos de relevancia porque se moviliza el comercio en nuestra ciudad, como son las hotelerías, como es un kiosco, como es una despensa, como es a lo mejor los feriantes que tuvimos el domingo mismo también. Entonces es un intercambio, es un ida y vuelta de lo que es el comercio, ¿no? Y bueno, agradecer nuevamente, vuelvo a decir a los chicos y que apuesten a este deporte, como todos los deportes que son significativos y anunciarles que vamos a tener la fecha del rally argentino del 7 al 9 de octubre acá en la ciudad de Villa Dolores. Eso también genera esto mismo que recién estuvimos hablando, ¿no? El tema del comercio, el tema de que la gente vea que afuera, en nuestra Argentina hay gente que se dedica a las distintas disciplinas del deporte. Y este gobierno de la ciudad va a seguir apostando a trabajar en deporte, en la cultura, en lo social, en las grandes obras. Pero esto, esto de lo humano, que es el tema del deporte como la cultura, no lo vamos a descuidar nunca porque queremos sacar a los niños y a los jóvenes mejores hombres para el mañana. Primero que nada agradecer de parte de la Federación Argentina, también del Cuerpo Técnico, el recibimiento que hemos tenido. Y bueno, la verdad que es un gusto escuchar el compromiso político que tiene con el deporte, con lo social, y entender de la manera que entiende cómo funciona el deporte en la sociedad y qué beneficios trae el deporte en la sociedad. La verdad que no muchas veces se escucha, y a veces se escucha pero no se traslada en acciones. Y bueno, lo que hemos visto nosotros desde el BMX es que las palabras están puestas en acciones, hay apoyo concreto, se ve que hay una política, y la verdad que por ahí en el lugar donde yo soy no se ven esas cosas y bueno, para mí es un gusto que Argentina pueda tener gente que piensa y actúa de esta forma. Eso lo quería decir con respecto a lo que escuché y a las cosas que he visto. Después, bueno, la experiencia en Brasil, la olímpica, es mi primer juego olímpico en mayores. Ya había tenido otras experiencias olímpicas en juveniles y había participado en Juegos Panamericanos. Pero bueno, nada se compara a un juego olímpico. La verdad que fue un gusto poder estar codo a codo con los mejores entrenadores y deportistas del mundo, compartir la vida que llevan cada uno. Y que cada una de esas personas también son un ejemplo en su lugar, en su sociedad, y son un ejemplo de conducta. Porque la verdad que para llegar a poder estar adentro de una villa son personas que han trabajado muchísimo. Y bueno, todos esos ejemplos y todas las cosas que yo vi en la villa, traté de capitalizarlo y de traerlo y trasladarlo a cada uno de los deportistas con los que yo trabajo día a día. Son los que sean juveniles, mayores, sean masculinos, femeninos, y también tratar de hacerles, de darles ese mensaje de que el deporte no es solamente subirse a la bicicleta, sino es una formación entera de una persona, es una formación holística, que implica la formación en reglas, en higiene, en salud, saca a la gente de la calle. Y bueno, todo eso lo que implica el deporte, yo trato de trasladárselo al equipo de gente con la que trabajo y a los deportistas que tengo. Así que bueno, todo eso es lo que me traje de los Juegos. También me traje muchas expectativas para trabajar en el ciclo olímpico que viene, porque llegamos a semifinales, unos Juegos Olímpicos que no es poca cosa. Así que bueno, nada más que eso. Muchísimas gracias, agradecer nuevamente a la gente de Villadolores, a Club Villadolores, a Federico Polo, que siempre tuvo una predisposición espectacular para trabajar con este cuerpo técnico. Y bueno, esperamos estar acá nuevamente con un campeonato latinoamericano, o lo que juegue, y acompañándolos siempre en todo lo que necesiten, estamos a disposición. Muchísimas gracias.